Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que más de 240 personas, 40 países en el mundo, asisten en este momento a la Pontificia Universidad Regina en Roma. Están tomando un curso sobre exorcismo y oración de liberación que está siendo impartido con el apoyo de los legionarios de Cristo. Van a estar pues algunos días ahí, aproximadamente unos seis días reunidos. Con motivo del encuentro, los organizadores alertaron sobre la mayor necesidad de este ministerio por el avance de la aceptación del satanismo pues a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Muchos jóvenes muestran cierta atracción e interés hacia temas relacionados con el esoterismo, la magia, el ocultismo, el satanismo, la brujería, el vampirismo, el contacto con los presuntos mundos sobrenaturales. Indicó pues uno de los profesores, Giuseppe Ferrari, durante pues el discurso de apertura de esta de este curso. Algunos terminan aceptando como líderes espirituales a estos personajes que, aunque proponen una libertad defectuosa y una libertad falsa, solo pretenden apoderarse de su existencia. Pues no sé, yo creo que todos hemos visto que, por ejemplo, en la televisión, en Netflix hay series que pues hablan ya de todos estos temas. Bueno, primero empezaron con lo de los zombies, que todavía está de moda, pero ahorita como que empezó una moda fuerte referente a estas series. Lo que es el ocultismo, el satanismo. Sí, pero bien marcado. O sea, ya te están dando unas ideas fuertes hasta con simbología, con las... Elementos satánicos. Sí, con los, ¿cómo se dice? Como oraciones o rezos, no sé qué le pudieran decir. Sí, como mantras. Sí, pero lo mencionan, ¿no? Entonces ahorita, este, en la etapa de los adolescentes, donde están buscando esa parte de quién soy y cómo me llamo... No, buscándole tres pies al gato, de repente, nada más por pura curiosidad. Ya ves que un tiempo también estuvo, este, lo de los que se pulen los colmillos. Sí, el vampirismo, ¿no? Lo que son los vampiros. Los góticos. Ajá, entonces, digo, pues nada, digo, cada quien decide por dónde quiere ir, ¿no? Nada más con que no se, digamos, se sugestione, se obsesione demasiado y, bueno, caiga ahí en otras tentaciones. No, lo malo es de que hay muchos jóvenes que son muy sensibles y que a veces se dejan atraer por este tipo de cuestiones. Como siempre les hemos mencionado, hay que investigar todo, no dejarse ir hacia la primera cualquier idea o cosa que uno de repente mira. pero sí, o sea, hay muchas series de televisión, muchos programas que están, pues, hablando más dentro de lo que es el ocultismo, lo que es el vampirismo, lo que es la cuestión de... Satanismo. El satanismo, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, poner mucha atención, platicar con los muchachos, con los jóvenes, como padres, explicarles cómo está la cuestión esta y, pues, lógico, ahora sí que cada quien toma su decisión, ¿no? Pero, por lo menos, darles información y decirles, pues, que si están viendo este tipo de cosas, pues, de dónde viene y por qué existen, etcétera, ¿no? Por eso hay que educarnos también. Sí, por eso, mira, muchos de los padres, por sacarse a los hijos, les dan, este, los dejan que jueguen estos juegos violentos, hasta de moda que tienen y están gritando solitos en su cuarto y después vienen consecuencias de salud para ellos o desastres. Pausa a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos.